Muy buenas noches señoras y señores desde la parroquia matriz del Salvador de Santa Cruz de la Palma. Estamos muy felices de estar aquí porque DPS Televisión ha escogido este lugar de cara a la retransmisión de la tradicional misa de Nochebuena que cada año hacemos para todos ustedes. Un saludo a los que nos ven por el canal internacional de DPS Televisión, las redes sociales de Facebook, Google Plus, Twitter e Instagram y la página web dpstelevisión.blogspot.com. Estamos aquí por una causa muy importante. La rondalla de Divino de El Salvador saben ustedes, ya lo habéis visto seguramente en artículos de prensa y televisión y radio, que precisamente es la primera rondalla de toda Canarias, es decir, la primera agrupación musical, por así decirlo, que anima a la gente con los villancicos tradicionales canarios. Y además, para celebrar esos 70 años de historia, han presentado este disco que tengo yo aquí, al cual agradezco a los componentes de la rondalla que me lo hayan facilitado. Porque es para mí un placer promocionarlo. Son 13 canciones que repasan toda la historia de esta rondalla. Y os invito a que la escuchéis. Son todo hombres. También hay otra rondalla femenina que me han contado, que es la rondalla de las Divinas de Santo Domingo, por ejemplo. Santa Cruz de la Palma presume de tener una cultura de salir por las noches y también salir por las noches de madrugada y después celebrar las misas de luz. Pero lo que sí que es importante es que los tiempos han cambiado y que por motivos de que gente tiene que trabajar por las mañanas y que está cansada, pues por ejemplo la gente ha apostado ahora por las misas de luz, que son por la noche. En vez de ser las seis y media de la mañana al salir el sol, pues prácticamente lo han aplazado a esa hora. Y además era de los municipios que también mantenían esas tradiciones de tener una rondalla de estas características. Y además, desde aquí felicidades a todos los componentes de la rondalla porque se lo merecen. Desde DPS Televisión les damos la más sincera enhorabuena. Y además es una retransmisión que les va a encantar porque vais a escuchar, va a ser muy especial. Es como cualquier misa de Nochebuena que retransmitimos cada año, pero esta para nosotros es muy especial porque vamos a tener una promoción especialmente dedicada a la Ronda Hielo Divino de El Salvador que cumple 70 años animando las Navidades en Canarias. Pero no solo aquí, no solo en Canarias, pero también sobre todo lo han hecho aquí en la isla de La Palma. Y ser la primera, pues es para nosotros un auténtico privilegio. Así que, señoras y señores, en unos minutos ya está a punto de comenzar esta celebración de la Eucaristía que va a presidir José Francisco Concepción Checa, parroco de esta Iglesia matriz de El Salvador. Así que, en unos minutos, nos veremos. Gracias por ver el video. Va a comenzar en este mismo instante la Misa de Nochebuena 2018, en la Parroquia Matriz de El Salvador. Con alegría y amor fraterno nos reunimos para celebrar la Eucaristía en esta noche santa que cambió el rumbo de la historia. En vigilante espera, aguardábamos el nacimiento del niño Dios, y Él ya ha llegado, ya está entre nosotros. Humildes entre los humildes, han nacido en el portal de Belén. Le acompañan María y José, y junto a ellos todos los hombres y mujeres que esperan la paz y la alegría que vienen de nuestro Dios. Por eso resuena nuestro canto más adelante en esta noche en Perú, paz y amor. Es que no hay algo más que esperan, que Jesús es que le dio al Señor. Es que se ha llegado a la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Hoy vamos a celebrar la biblia de Jesucristo. Las canciones tradicionales de Navidad nos acompañarán y veréis que el pequeño niño se presentará en la Navidad en 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 Navidad. Navidad en Navidad Navidad en Navidad Navidad en 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 Nav ¡Gracias! 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 que Jesús nacido de María Virgen esté siempre con todos ustedes gustaría dar la oportunidad a todos en esta celebración un día que se ve porque todos tenemos un compromiso social y no viene a gente de fuera gracias a todos si arrastramos a la celebración si ya están teniendo la celebración en casa gracias a todos por el esfuerzo de compartir y estar dando las tres grandes luces de la iglesia la de la celebración y la de la celebración les quiero dar la invitada a ustedes a todos los que están aquí y ellos porque a mi cual yo he formado parte de una familia para bloquear porque lo visitan en el cronquismo porque ocasionalmente están aquí y por eso hemos cuidado también que por lo menos muchos de los que vienen de fuera puedan sentir una bienvenida en su propia lengua y hoy quería dar la bienvenida a que el momento concreto en el que participan de la celebración puede ser distinto a todos aquellos que nos vean a través de dos televisiones que realizan esta celebración el canal internacional de EBS y TVA PAN que también me permite esta celebración vamos a poner al comenzar la celebración nuestra vida en la palabra de Dios que nos convocan que nos llama y que se quiso hacer de nuestra familia comencemos pues como hay que preguntar a realidad un poco la vida y el corazón para que la pierda la sensibilidad del Señor y porque a veces esa vida nuestra se sube a murales donde existe y no cae al Señor o busca a cada uno o a veces tardemos su sendero vamos a comenzar pero lo siento no teca la gente y viviendo en el canal tú que pensiste semejante de todos nosotros me lo agradezco Señor ten llorar y que es el rostro del Padre que ha venido en nuestro encuentro Cristo ten llorar tú que participamos de nuestra naturaleza lo que hiciste de tu familia Señor ten llorar y ahora que es todo poderoso el amor y en misericordia de nosotros que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén aclamemos todos la gracia de Dios gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres y amamos al Señor por tu inmensa gloria te amamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey celestial Dios Padre todo poderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios poder de Dios Hijo del Padre tú que quitas el pecado del mundo ten llorar de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra su vida tú que estás sentado a la derecha del Padre en que la verdad de nosotros porque somos de esa vida somos tu Señor somos tu Altísimo Jesucristo la palabra del Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos a cuando se le daba un reposante de vos el misterio del nacimiento de Cristo concédenos Señor la gracia de vivir una vida santa y llegar así un día a la perfecta comunión con Cristo en su gloria por Jesucristo nuestro Señor Escuchamos la palabra de Dios El mensaje que Dios nos tiene preparado nos llena de alegría y nos recuerda los acontecimientos desde el día del nacimiento de Jesús dispongamos nuestros corazones para escucharlo Lectura del libro de Isaías El pueblo que caminaba en la tiniebla vio una luz grande habitaba en la tendierra y sombras de muerte y una luz que brilló Acreciste la alegría aumentaste el gozo Se gozan en tu presencia como gozan al cegar como se alejan al repartirse el botín porque la vara del espesor y el yugo de su carga el bastón de su homo los quebrantraste como el día de María porque la bota que visa con estrépito y la túnica empapada de sangre será combustible pasto del fuego porque un niño nos ha nacido un hijo se nos ha dado lleva hombros el principado y es un hombre maravilla del consejero Dios fuerte padre de eternidad príncipe de la paz para hidratar el principado como una con una paz y límite sobre el trono de David y sobre su reino para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho desde ahora y por siempre el celo del Señor del Universo lo realizará palabra de Dios hoy nos ha nacido un salvador el Mesías del Señor cantaba el Señor un cántico nuevo cantaba el Señor toda la tierra cantaba el Señor bendecir su nombre pero nos ha nacido su victoria con todos los pueblos su gloria sus maravillas a todas las naciones hoy nos ha nacido la gloria del Mesías del Señor alejes y cielos goce la tierra retumbe el maio cuando lo llena vitoree los campos y cuando hay en ella aclame los árboles del borde delante del Señor que ya llega ya llega a regir la tierra regirá los órdenes con justicia y los pueblos con fidelidad hoy nos ha nacido la gloria del Mesías del Señor lesión de la gloria 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 La Iglesia de Jesucristo de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de Jesucristo La Iglesia 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 de Jesucristo